En tres minutos, un niño puede saltar sobre un charco hasta empaparse las axilas y la ropa interior y fundirse con el charco y ser los dos, ya solo uno. En tres minutos, un perro puede llenarnos de mimo como solo saben hacer los perros. Para las abuelas. En tres minutos, un político puede tirarse tres minutos mintiendo. No hacen falta tres minutos para firmar una ley que evite suicidios. No sé si pasaron tres minutos desde que la vi llegar hasta que la sentí a mi lado. Un beso de tres minutos, sin duda, deja un sabor eterno. Tres minutos son más que suficientes para poner la mano en el hombro de un amigo y que te sienta con él. En tres minutos, en tan solo tres minutos, el viento puede descolocarnos, la lluvia estremecernos, la tormenta silenciarnos. Dura más de tres minutos un anochecer. Amanece en tres minutos. En tres minutos, en tres minutos poder romperse todo, desaparecer hasta la nada, o nacer de nuevo como una nueva verdad que todo la abarca. Tres minutos de primavera impredecible y loca. Tres minutos de invierno húmedo, oscuro. Tres minutos en una mirada. En tres minutos uno puede subirse a un escenario y desnudar su alma a cambio tan solo de un aplauso. El infierno. El infierno es tres minutos de hambre. De auténtica hambre. De no poder dormir. Por hambre. En tres minutos uno puede enamorarse o desengañarse. Si miráis al cielo de la noche durante tres minutos, veréis nacer estrellas. En fin, no pasan tres minutos desde que venimos al mundo hasta nuestro primer llanto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!